Música Porque vuelves aquí a mi lado Para que pare yo de sufrir Tú eres el grado y de mi vida Cambiado y nerviado De lo que es alcohol Al querer tu lugar Se acabó De lo que es alcohol Y me siento un gran siento Y me lo he hecho el momento Para no perder mi tiempo Ay, Dios, de mí Alguien me he quedado Sin dolor de traudar De los dedos No me lo he hecho ya He sufrido la madera de tu mamá Una verdad Una verdad Es un Río que a veces me sepa Que es mi descanso No me lo he hecho ya Sin dolor de traudar Sin dolor de traudar Que nunca digas que nada Que no quieras Quiero haberme poppedar Sin dolor de traudar Que nunca digas que nada ¡Suscríbete! 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 con más temas, con más y más temas, un tema por ahí que no es nuestro, pero vamos a tratar de aprovechar algunos temas.